Hola a todos, bienvenidos al video tutorial sobre firma electrónica. En este video tutorial vamos a ver en qué consiste la firma electrónica, cómo podemos crear una firma electrónica, cómo verificarla y la compararemos con la firma manuscrita. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar o por qué queremos tener lo que se conoce como firma electrónica? Pues la idea es que nosotros tengamos una técnica mediante la cual podamos proporcionar autenticidad, integridad y no repudio en los documentos electrónicos que enviamos de forma que podamos garantizar que estamos intercambiando esta información de forma segura. De esta forma, nosotros podríamos utilizar internet como un medio seguro para sistemas como la administración electrónica o para realizar transacciones de comercio electrónico. ¿Pero en qué consiste una firma electrónica? Pues bueno, básicamente una firma electrónica es el resultado de el valor hash de un mensaje al que este hash vamos a cifrar con la clave privada de la persona. Por lo tanto, el resumen cifrado de un mensaje con la clave privada del usuario es lo que va a constituir su firma. Y es importante destacar dos características muy reseñables de la firma, como son, por un lado, que la firma electrónica de una persona varía de un documento a otro, de forma que vamos a garantizar cada una de las palabras que forman ese documento, cada una de las letras, cada uno de los bits, a diferencia de nuestra firma manuscrita en la que, independientemente de cuál sea el documento, nuestra firma siempre es la misma. La firma electrónica no. Cada documento, la firma electrónica asociada es diferente. Y luego, por otro lado, tenemos que, como la clave pública del firmante va a ser conocida, o puede ser conocida y puede ser distribuida a cualquiera, pues cualquiera va a poder verificar nuestra firma y que el mensaje viene de nosotros. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de firma electrónica? Pues la firma electrónica está basada en criptografía asimétrica y en el uso de funciones hash. Entonces, para ello, para poder realizar firmas nosotros electrónicas, pues por un lado, vamos a necesitar generar un par de claves. Y como decíamos, en la criptografía asimétrica, la clave pública podrá ser conocida por cualquiera y la clave privada solo la va a poseer el propietario. Y para garantizar que solo él puede firmar utilizando esa clave, pues debe mantenerla a buen recaudo. Por lo tanto, en este sistema de criptografía asimétrica, la clave privada la vamos a utilizar para generar la firma electrónica y la clave pública se va a utilizar para verificar la firma electrónica. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues nosotros vamos a partir de un documento que vamos a querer firmar y el usuario que quiere firmar ese documento, mediante una función de firma, utilizando su clave privada, va a coger y va a calcular la firma de ese documento. Y ese documento, junto con la firma, lo va a enviar a un determinado receptor. Ese receptor, para verificar la firma, pues va a utilizar una función de verificación de firma, utilizando la clave pública asociada a la clave privada del firmante. Y como decíamos, pues esta clave pública la pueden conocer varias personas y van a poder todas verificar que ese documento ha sido firmado por el emisor. Entonces, ¿el proceso de firma en qué consiste? Pues vamos a ver paso a paso en qué consiste. Por un lado, vamos a partir del documento original. A continuación, a ese documento original le vamos a aplicar una función de resumen digital o hash. y vamos a obtener, como decíamos, un documento o un resumen del documento original, muy pequeño, que varía entre 8 y 160 bits. Y ese resumen, ese documento pequeñito firmado que constituye el resumen, lo vamos a cifrar con la clave privada del firmante. Entonces, como resultado de este proceso, este hash cifrado es lo que constituye la firma. Entonces, cuando nosotros hemos generado la firma de un documento y queremos enviarle ese documento a esa persona, pues nosotros tenemos varias posibilidades. Podemos enviarle la firma solo si esa persona ya tiene el documento original, o podemos enviar el documento y la firma por separado, o, como última posibilidad, nosotros podemos coger y, en un nuevo documento, meter el documento original y la firma asociada, produciendo lo que se conoce como documento firmado. A continuación, vamos a ver cuál es el proceso de verificación. Entonces, el proceso de verificación parte de que el usuario receptor va a tener el documento original y la firma. Este documento original y la firma lo puede haber recibido en forma de documento firmado, donde están incluidos tanto el documento como la firma, o podría haberlo recibido de forma separada y, por un lado, haber recibido el documento y, por otro, la firma. Al final, la cuestión es que, independientemente de cuál sea el caso, el proceso de verificación va a tomar como datos de entrada el documento que queremos verificar, que nos han enviado y que se supone que el usuario ha firmado y la firma. Entonces, a partir del documento que nosotros hemos recibido, le vamos a aplicar un algoritmo de hash y vamos a calcular el resumen del documento que hemos recibido. A continuación, por otro lado, vamos a coger la firma que hemos recibido y, utilizando la clave pública asociada al firmante, vamos a descifrar la firma y vamos a obtener el resumen hash del documento que firmó el usuario. Si ambos hash coinciden, ambos resúmenes coinciden, es decir, coincide el resumen del documento que yo he recibido y coincide el resumen del documento que el usuario firmó, quiere decir que el documento que yo he recibido no ha sido modificado y que he recibido correctamente el documento firmado. Por lo tanto, diríamos que el documento está correctamente firmado. En caso de que los hash, los resúmenes no coincidieran, pues querría decir que probablemente el documento que nosotros hemos recibido ha sido modificado por el camino. ¿Para qué vamos a utilizar este mecanismo de firma electrónica? Pues lo vamos a utilizar en distintos escenarios. Por un lado, lo vamos a utilizar para garantizar la autenticación de los mensajes que nosotros vamos a enviar a través de la red. También lo vamos a utilizar para firmar distintos tipos de documentos, como pueden ser documentos de pago, autorizaciones, contratos, etc. Los vamos a utilizar también para firmar unos determinados tipos de documentos que llamaremos sellos electrónicos y que nos van a servir para probar que un determinado documento existía en un momento dado. Lo podemos utilizar también en otros escenarios como en servicios de mensajería certificados, que trata un poco de emular el correo certificado que nosotros recibimos, de forma que cuando un usuario recibe un correo certificado, pues firma cómo que ha recibido ese correo. Pues existen mecanismos para poder, en transacciones telemáticas, probar que nosotros hemos recibido un determinado correo. Y también va a ser fundamental el uso de la firma electrónica en la creación de lo que vamos a llamar certificados digitales. A continuación, vamos a hacer una comparativa entre la firma manuscrita y la firma electrónica con respecto a tres propiedades. Por un lado la autenticidad, por otro lado la integridad y finalmente el no repudio. Con respecto a la autenticidad, con respecto a estar seguros de que nosotros el documento que hemos recibido es auténtico y que está firmado por la persona que nos lo envía o que dice que lo ha firmado, pues podemos decir que una firma manuscrita nosotros podemos falsificarla. Nosotros, en la medida en que vemos cómo firma un determinado usuario, pues podemos tratar de imitar su firma y en un documento hacer una firma parecida de forma que el que lo reciba ese documento, pues piense que el documento fue originalmente firmado por la persona que nos quieren hacer creer. En cambio, en la firma electrónica este caso no va a poder suceder. En nuestra firma decíamos que en la firma electrónica varía con respecto al documento y es una función del documento original que solo puede ser generada mediante la utilización de una clave privada. De forma que cualquier cambio que se produzca en el documento hace que el valor del resumen cambie y por lo tanto el valor de la firma deje de ser válido. Con respecto a la integridad, pues con respecto a la integridad, cuando nosotros recibimos un documento firmado, como la firma es independientemente del documento, nosotros cuando nos lo envían no sabemos si, por ejemplo, lo hemos recibido a través de correo o de mensajería, nosotros no podemos estar seguros de si el documento que ha firmado un usuario alguien le ha añadido algún texto o ha cambiado alguna coma, algún punto, etc. En cambio, en la firma manuscrita eso no puede suceder. Como decíamos, cualquier cambio por pequeño que sea en el documento va a provocar que cambie el resumen del documento y por lo tanto la firma no se va a verificar porque el resumen de la firma va a ser distinto al resumen del documento. Y por último, con respecto al no repudio, es decir, que nadie pueda decir de que ha firmado un determinado documento, pues de cara a determinar en la firma manuscrita si un documento ha sido realmente firmado por una persona o no, pues se necesita un experto caligrafólogo que determine si realmente la firma esa la ha realizado una determinada persona. Y aún así este proceso está determinado, es propenso o está sujeto a errores, ya que estamos dependiendo de lo que diga un determinado experto. En cambio, en la firma electrónica, pues para poder verificar una firma electrónica nosotros solo necesitamos la clave pública con la que firmó el usuario y lo vamos a poder hacer en cualquier ordenado y sin la necesidad de que otra persona lo verifique por nosotros o lo compruebe. Este es un proceso que está libre de errores. Por lo tanto, nosotros, dado un documento, siempre que tengamos la clave pública vamos a poder verificar si ese documento fue firmado por una persona o no. y si la firma se verifica, pues podemos estar seguros y nadie puede decir que no ha firmado ese documento, porque se supone que la clave privada solo la poseía el usuario que realizó la firma. Y ahora, más tiene una experiencia entre a todos los方os, mientras la firma se compartirán en marcha y dentro de la altura la forma existe. China, China y China, China, China China y China, China y China China y Sony. China y China, China.